El esperado reembolso de las reservas a algunos de los clientes de Thomas Cook podría alargarse hasta dos meses, según ha anunciado el regulador de aviación británico, que asegura que no tiene toda la información necesaria sobre la empresa de viajes quebrada. La Autoridad de Aviación Civil ha asegurado por su lado que la próxima semana lanzará un nuevo sistema de pago online para las reservas realizadas sin domiciliación bancaria y que permitirá a los clientes obtener el propio reembolso en un plazo de 60 días a partir de la recepción de las solicitudes. Un total de 100.000 reservas realizadas mediante domiciliación bancaria serán reembolsadas en los próximos 14 días. Para este lunes 30 de septiembre hay un total de 53 vuelos programados que llevarán de vuelta a casa a otras 8.000 personas tras la quiebra de la empresa británica de viajes. El domingo, 64 vuelos operaron para traer de vuelta a casi 14.000 pasajeros. Mientras tanto, se estima en 200.000 euros las pérdidas económicas que la quiebra de Thomas Cook ha provocado en el sector hotelero de la provincia onovense, a la que cada año dicho turoperador suele traer entre 4.500 y 5.000 turistas.